... el cariño y la inmensa riqueza cultural de estos dos niños venezolanos en los cuales sembraste amor y esperanza. Podemos decir con orgullo, comandante, que no haraste en el mar, que la semilla de amor hoy germina en cada niño venezolano. Que viva el comandante y que vivan los niños de Venezuela. ¡Viva! Esto es, con mucho cariño, para ti, mi nuestro comandante, mi presidente, Hugo Rafael Chávez Frías. Y recuerde que los llevo por dentro de aquí en mi memoria. Gracias por apoyar a este hermoso talento nacional. Yo te extrañaré, te lo por seguro. Fueron tantos bellos y hermosos recuerdos, que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que para ti era importante. Son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Así él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien. Con mucho cariño para nuestro presidente, Hugo Rafael Chávez Frías. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. No olvido el vuelo, ni el nido al turpial, soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como una mujer, soy así, ¿qué voy a ser? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela, y el rumor del llano en una canción que me desvela. Y la mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela, con la piel tostada como una flor, en Venezuela. ¡Que viva nuestro comandante Hugo Rafael Chávez! ¡Vivan los niños de la patria! ¡Que viva nuestro comandante Chávez! ¡Que viva! Gracias Lucía, Valentina, y gracias Carlos Romero, el potrillo, por este hermoso homenaje, estas tres interpretaciones, de verdad, que nos llegan al alma en este momento tan emotivo para todos los venezolanos. Muchas gracias. Bien, los niños cantores de nuestro país, el futuro de la patria, homenajeando al comandante del amor, homenajeando al comandante presidente Hugo Chávez, uno de los tantos que han desfilado por acá, por el hall de la academia militar, para rendir tributo al gran comandante, al líder de Latinoamérica y de la revolución bolivariana, Carlos Romero, el potrillo del estado Táchira, y Lucía Valentina, desde el estado Lara. La cultura, el amor que los niños venezolanos sienten por ese comandante presidente. Nosotros nos mantendremos acá, desde la academia militar, para llevarles a ustedes todas las incidencias, minuto a minuto, a través del sistema bolivariano de comunicación e información. Por los momentos, entonces retornamos al pase nuevamente a los estudios.